El costo de minar Bitcoin vuelve a encender las alarmas. Las criptomonedas han comenzado a recuperar terreno en los mercados y la gran duda es cuánto cuesta generar un Bitcoin y cuál es su impacto ambiental. La minería de Bitcoin a nivel industrial, porque hay una industria que se dedica a eso, en Estados Unidos, produce anualmente tanta contaminación como 3.5 millones de autos de combustibles fósiles. Tan solo la operación de Riot Platform, no confundirse con Riot Games, la que nos dio Valorant y LOL, esta empresa, ubicada en Texas, es la mayor del sector en el país y consume tanta electricidad como 300.000 hogares. En conjunto, la minería estadounidense usa la misma energía eléctrica que 3 millones de familias. Y a nivel mundial, se estima que la industria requiere más electricidad que países como Austria o Portugal. Y mientras tanto, los líderes del sector argumentan que sus operaciones no producen ninguna clase de contaminantes. Y aunque ellos digan que no, es innegable que el Bitcoin ha dejado un tremendo impacto ambiental en su corto periodo de vida.